hola amigos de animalfred bienvenidos a mi canal en este vídeo voy a contestar dos preguntas que me dejaron en la caja de comentarios acerca de una cerca de una serpiente de maíz y la otra acerca de una boa constrictor que es la que en ese momento tengo en el terrario bueno sin más vamos a ello alba montes dicen hola buenas tendré una serpiente del maíz qué tipo de mascotas qué tipo de cosas para su terrario vivo en un municipio de clima caliente entonces no necesito la luz hola alba pues yo la verdad te recomiendo que uses un terrario en vidrio que en vez de uno de madera o o de metal porque la madera pues con la humedad en el tiempo ya al tiempo ya se va se va dañando y el metal de pronto el modo le puede causar algún daño a tu serpiente o algo por el estilo y puedes utilizar el terrario en vidrio que tiene una función como tales es dar un un decorado más a tu a tu pieza o a tu casa no sé dónde la tengas también si de pronto es por el sentido de tener con más salud a tu serpiente a tu serpiente de maíz lo puedes tener en un topper ya que el topper es más fácil para para poner los parámetros de que de humedad de temperatura y entre otras cosas bueno lo otro que también tiene que tener en cuenta para tener el terrario pues así en vidrio es tener un buen sustrato en todo este sustrato me ha funcionado muy bien que es cascarilla de arroz hay otros sustratos de sustrato de coco que también lo recomiendo pero cuando usted le esté dando comida o esté alimentando a su serpiente es mejor sacarla de del terrario por dos cosas para que ella no se acostumbre a comer dentro del terrario y el día que usted lo vaya a sacar no le no le desampe o no la ataque entonces es mejor sacarla y darle fuera del terrario bueno otra cosa que también es importante tener el refugio un buen refugio yo a esto no le tengo refugio porque la vez pasada que le puse uno ella nunca permanecía ahí adentro ni se metía ni nada entonces pues estaba ocupando espacio entonces solamente se lo quité un bebedero no sé una coquita puede ser una coquita o ya hay personas que le meten como si fuera una fuente que también es para decorar quedan muy bonitas pero yo recomiendo más que todo que sea en en un topper pequeño para que la serpiente se meta ahí de vez en cuando yo recomiendo que empieces no sé con un terrario grande por ejemplo para la serpiente de maíz sería bueno que utilices un terrario más o menos de un metro por 50 centímetros de ancho para que se sienta más cómoda y no tengas que cambiar el terrario una vez que ya haya crecido por lo regular estas serpientes pueden crecer de hasta un metro he escuchado de otras que han crecido hasta metro ochenta si el caso es ese sería bueno entonces más o menos de un metro de largo a un metro y medio más o menos para que tenga buena movilidad dentro del terrario si usted va a utilizar un topper le recomiendo que el sustrato sea periódico es más sencillo y es más fácil mantener la humedad en un terrario también recomiendo que tenga allá adentro pues obviamente el bebedero y sin el refugio y sin otra cosa más solamente eso ya teniendo ese el topper con el periódico puedes alimentar a tu serpiente dentro del topper que ahí si ya no hay ningún problema de que se vaya a tragar de pronto alguna sustancia de sustrato como cascarilla de arroz sustrato de coco u otras que utilizan dices que vives en un lugar cálido yo te recomiendo que mires la temperatura de donde la vas a mantener porque no es lo mismo la temperatura de afuera a la de adentro en este momento yo las tengo en una pieza donde la vía o la carretera que tengo aquí al frente por el pavimento se calienta mucho y eso permite que esta pieza esté más o menos a los 35 grados centígrados que es una es una buena es una buena temperatura ambiental para mi serpiente y aparte de eso yo he visto que muchas veces una vez hizo tanto calor aquí que vi que ella se metió todo 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 un día dentro del bebedero de ella misma se metió ahí no sé si fuera por el calor o por otra cosa pero ahí se metió todo un día completo entonces yo le recomiendo a usted que si las temperaturas que hay dentro de tu casa están más o menos de 30 grados a 35 la puedes tener así en ese rango si van menos entonces si necesitas una manta térmica o un bombillo de calor le recomiendo que el bombillo de calor siempre se lo ponga de día ya que de noche como ella es una serpiente nocturna no necesita tener tener ningún bombillo encendido o un bombillo que tenga luz puede ser un bombillo solamente de calefacción de esos que aquí ya se los pongo la verdad no me acuerdo en ese momento como se llama pero eso no da ninguna luz no da nada solamente en el calor y también son muy buenos que nos escriben y dice hola bro me podría sacar de una duda compré una boa constrictor bebé y me dice el que me la vendió que no la tengo que agarrar como por uno o dos días antes de darle de comer porque se estresa bueno yo creo que la pregunta está mal porque la serpiente que yo tengo que es una boa constrictor antes de darle de comer yo la saco siempre del terrario o sea que ahí ya la estoy agarrando antes de darle de comer tal vez sería después de darle de comer muchos recomiendan no cogerla o no acariciarla o no molestarla mientras pasan esos dos días pero la verdad yo siempre la he manipulado después de comer dos días después o siempre siempre la he manipulado no me ha pasado ningún inconveniente de que ella me devuelva la comida por estrés o por nada lo único que sí me pasó una vez fue que yo le di la alimente y mientras ella se estaba tragando el ratón yo comencé a sobarle la cabecita cuando ella lo acabo de tragar pues ellas comienzan a mirar a ver que movimientos hace o que otros movimientos hay por ahí para ella obviamente atacar y volverse alimentar y ese día me pasó que ella se me lanzó y me pegó una mordida pero fue pues leve porque estaba muy pequeña todavía entonces como recomendación solamente le das de comer y la ingresas al terrario si la quieres agarrar el día un día después o más tarde lo puedes bueno en este momento ella ya mudó de piel miramos aquí miramos aquí que acabo de sacar la piel yo creo que esto fue durante la noche bueno como pueden ver aquí ya desenvolví un poquito la piel esta piel está midiendo más o menos casi el metro mi serpiente conmigo tiene más o menos siete meses o sea que ya la compré cuando tenía dos meses debe tener nueve meses aproximadamente y está más o menos yo creo que ya alcanzó el metro de largo aquí no no fui capaz de sacarle el último pedazo de cola que quedó envuelta entonces hoy como ya mudo voy a proceder a alimentarla muchos hay muchas personas que recomiendan siempre hacer este movimiento antes de sacarla hacerle así en la cabeza como para que ella no piense que sea alguna comida o algún alimento que le vayamos a dar pero como yo la tengo acostumbrada a simplemente sacarla sin ningún tapujo sin nada entonces es más fácil para mí el nombre de mi serpiente se llama culi porque es una culebra entonces voy a sacar un alimento para darle yo recomiendo darle el alimento así vivo por una razón como no tengo nevera para congelar roedores y pues me parece antihigiénico a mí no sé es lo que pienso yo así que simplemente se los doy vivo y un ratón que no se coma pues lo vuelvo a guardar listo ahora sí ya acabo de comer entonces voy a pasar a meterle al terrario y 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